El barnizado de un vehículo es uno de los procesos más importantes dentro del trabajo de repintado. Gracias a este tutorial, aprenderás las principales claves a tener en cuenta para un excelente acabado. Seguir las recomendaciones de la ficha técnica será fundamental para conseguir una relación de mezcla y una viscosidad de producto idónea, aumentando sus prestaciones en términos de fluidez, tiempo de secado y aplicabilidad. Para obtener una mezcla perfecta, nos ayudaremos de la báscula de precisión y otros anexos de carrocería, como vasos reglados con las distintas relaciones de mezcla. Controlar la temperatura del barniz antes de su aplicación, así como la de los catalizadores y diluyentes, es un factor diferencial. En condiciones normales, el barniz debe encontrarse siempre a una temperatura ambiente, en torno a los 20-25 grados, aunque variará dependiendo del tipo de barniz y fabricante. Temperaturas extremas, ya sean muy bajas o muy altas, pueden provocar a posteriori defectos de pintado como velados, hervidos o pulverizados, entre otros. El primer paso, y más importante durante todo el proceso de barnizado, comienza antes incluso de su propia aplicación. El cómo hayamos trabajado las capas de pintura inferiores influirá en el comportamiento del barniz sobre la pieza. Un correcto lijado, pulido o limpieza previa de la superficie son aspectos fundamentales a tener en cuenta para conseguir un excelente acabado final. La pistola de aplicación se debe configurar en presión y apertura de boquilla, en base a la ficha técnica del barniz a utilizar. Debe estar regulada de tal manera que el paso de producto sea en forma de abanico, con el fin de generar capas finas, uniformes y extendidas. Debemos evitar siempre la sobrecarga de barniz sobre la pieza, intentando ser siempre regulares en la aplicación. Hay piezas que son especialmente sensibles a la sobrecarga de producto, como pueden ser las piezas de orientación vertical, dando lugar a posibles descuelgues. La forma en la que aplicaremos el barniz debe ser siempre lineal, intentando mantener velocidad y distancia de aplicación de la pistola con respecto a la superficie. Además, en piezas grandes es preferible barnizar la pieza por secciones, evitando el barnizado de pieza a pieza y la sobrecarga de producto en zonas periféricas y bordes. Aunque depende del tipo de barniz a utilizar, generalmente aplicaremos una primera mano más ligera y fina para humedecer la superficie. La segunda mano contendrá mayor cantidad de producto pulvrizado, debido a que su velocidad de aplicación será más lenta. Realizar una limpieza periódica de los diferentes equipos de aplicación de pintura, como son el compresor, la línea de aire comprimido o la pistola, es fundamental para minimizar posibles errores y defectos de pintado, tales como burbujas o siliconas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!